Y bueno, pues como decía, y lógicamente, dado el interés informativo que ha suscitado, pues cómo no iba a mencionar esa infame exclusiva que nos va a tener dando la matraca toda la semana con el tema de los famosos audios, en el caso de hoy, los audios que se le arrebataron a Florentino Pérez en conversaciones privadas en los que, bueno, en este caso, pues insultaba y de mala manera a Cristiano Ronaldo y a Mourinho. Eran sus siguientes objetivos. Y bueno, yo la verdad es que tampoco quería darle demasiado pábula a toda esta historia porque al final, como digo, son opiniones, no dejan de ser opiniones, de un presidente del Real Madrid que, si lo analizáis bien, está mirando todo el rato, todo el rato, por el Real Madrid como institución, ¿me entendéis? Entonces, número uno. Número dos, tampoco entréis al trapo de juzgar a unos a otros, de verdad, que si Casillas, que si Raúl, que si Cristiano, no entréis al trapo porque eso es exactamente lo que quiere el que ha difundido estos audios, generan una guerra civil dentro del Real Madrid, ¿vale? Porque además se ve un Florentino que efectivamente está preocupado porque el ego de las estrellas, de los jugadores, que por otro lado entiendo, o sea, hasta cierto punto, fijaos, hasta qué punto puedo llegar a entender por qué hacen ciertas cosas, pero al final se ve un Florentino defendiendo al Real Madrid por encima de todo, a pesar de que utilice un lenguaje más chavacano, lógicamente estás en una conversación privada. Es que, ¿qué tipo de lenguaje vas a esperar? ¿Qué tipo de lenguaje vas a esperar? Es que es evidente. Entonces, pues lo de Mourinho y lo de Cristiano, pues sí, les insulta duramente. El Florentino ayer emitió el comunicado, de alguna manera asume y reconoce que eran suyos, y bueno, pues es como si nos pillan a cualquiera de nosotros en una conversación privada, donde lógicamente nos relajamos de una manera extendida, porque al final es eso, una conversación privada y nadie debería meterse en ella, pero bueno, al final ha pasado lo que ha pasado. Pero bueno, de todas formas os voy a sacar quién es la persona a la que señalaba ayer Florentino, para que tengáis también una idea de quién está detrás de todo esto. Pero bueno, así que ya sabéis, la siguiente edición sobre Cristiano y Mourinho.